Te estoy queriendo Como nunca yo he querido Estoy sintiendo Lo que nunca había sentido Si ves que lloro Es que estoy enamorado Y te lo juro Que de nadie había estado Y es que eres tú Tan diferente Que tus caricias Me hacen sentir Y mi pasión Es la que siente Y entre tus brazos Soy muy feliz Este cariño Es más grande Cada día Que si me dejas Yo sin ti No sé qué haría Te estoy queriendo Más y más Cada momento Que aquí en mi pecho Este amor Sigue creciendo Es que eres tú Tan diferente E ir de tu En la que no E ir de tu Y Deporz En la que no Los